En otoño de 2011, Barbie Entertainment presenta una nueva película, Barbie Escuela de Princesas. Barbie en el papel de Blair, una chica normal que es invitada a asistir a la mejor escuela de princesas. Aquí tienes Blair. Gracias. De nada. ¿Blair aprenderá a ser una princesa a tiempo para la graduación? Estoy bien. No llegues tarde a clases. Barbie Escuela de Princesas. Disponible en DVD en otoño de 2011.